Hasta un 40% de rotación de personal presentaron las empresas de seguridad privada en Aguascalientes al término del 2022, lo que las obliga a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Así lo sentenció Carmen Dena, presidenta de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada en el Estado. Bueno, cada empresa definitivamente tiene diferente índice de rotación, sin embargo, podemos hablar de que hay empresas que han tenido desde un 10% hasta un 40% de rotación. ¿En qué estriba? Pues en las condiciones que cada una de las empresas ofrece, quizás en el tipo de servicios que tienen o que atienden cada una de las diferentes empresas y mucho estriba también en la parte de esas prestaciones o de esos adicionales que se les otorgan a los empleados. Reconoció que la parte salarial y la parte emocional son dos de los principales motivos para que decidan abandonar su trabajo. Apuntó que durante el mes de diciembre, el ausentismo laboral, debido a las fiestas navideñas, fue entre el 15 y el 20%. Señaló que lamentablemente el pirateo de personal sigue siendo una práctica muy común entre las propias empresas del ramo, siendo el factor económico el principal motivo. Por diferencia a veces de 50 pesos, de 100 pesos la gente se va. No podemos decir que eso no debería de existir. La verdad es que depende mucho de nosotros como empresarios, por eso en la asociación insistimos que es sumamente importante que el empresario esté formado totalmente en todos los aspectos, no solamente en lo económico, que seamos empresarios, que estemos sabiendo de todos los temas, para que esos temas tan sensibles que son como el trato de los recursos humanos, todo lo que es ahora la cuestión de empatía, la cuestión de bienestar social, lo estemos llevando a cabo, no pensando en el impacto económico solamente, sino en el impacto que vamos a dejar en la sociedad. Dijo que actualmente la asociación que representa cuenta con 142 empresas registradas, entre las que se ofrecen seguridad electrónica y seguridad privada. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.